Hola. En este video te enseñaré toda la información acerca de la luna en el cuarto creciente de 2024. La luna en el cuarto creciente de septiembre la podremos disfrutar en el cielo el próximo 11 de septiembre a las 7 y 6 de la mañana, hora internacional. Esta luna se encuentra en la constelación Libra. Y bajo el símbolo lunar de Sagitario. La luna se va a encontrar a 390.135 km de la Tierra. Y a 150.550.744 km del Sol. Te dejo por aquí la explicación de la luna llena de septiembre.